Un individuo fue expulsado en la madrugada del sábado de un bar-restaurante en Ejantownsip, Pensilvania, por realizar un comentario racista sobre otro hombre. Poco después asesinó a balazos a otra persona, amiga del insultado, que había tratado de mediar entre ellos para que todo acabara pacíficamente, según contaron testigos de lo ocurrido a la policía. Las cámaras de vigilancia registraron como James Aylor de raza blanca y 24 años, se dirigió hacia su furgoneta tras ser expulsado del restaurante Red Rose, y luego disparó contra el edificio desde el aparcamiento. En las imágenes se observa como la víctima, identificada como Chad Merrill, también blanco y de 25 años, sale del local y camina hacia la furgoneta. En un momento dado, cae al suelo, presuntamente herido de muerte. Quizá estaba intentando enderezar la situación, explicó el jefe de policía, Doug Boyuk. Mi hermano era alguien que siempre estaba intentando crear paz, argumentó luego Richard Merrill, el hermano mayor de la víctima. Tras los disparos, Aylor trató de escapar en su furgoneta, pero chocó contra otro carro y continuó su vida a pie. Finalmente fue arrestado, acusado de homicidio criminal, según el diario York Daily Record. Más noticias en MSN, los crímenes que nadie ha podido resolver. Más noticias en MSN, los crímenes que nadie ha podido resolver.